está ahí en él de la revista y nos agarraron así con el preparando todo ¿cómo están? dame un segundo ahorita te acomodo hello angels, hoy tenemos un tema muy padre y tenemos una invitada, una invitada de lujo nada más que le andamos pasando la liga, teníamos unos problemillas técnicos pero ya estamos aquí, vamos a ver hay que ver que nos están escuchando, si nos están escuchando díganme si nos están escuchando, máquinas y mujeres, nadie las entiende ok, ya nada más que se conecte aquí, ok, te pongo los comentarios no sé si nos escuchan o no acá está, para que nos vean los comentarios chicas, ¿quién anda por ahí? mandenme saludos ¿quién anda? ¿quién anda por ahí? no sé, pero ya van varios a ver, vamos a ver aguanten, aguanten esto lo voy a cortar aquí está, está comuteado un paso para acá y ¿dónde está la opción? aquí estamos en Facebook y otro por atrás y voy a empezar acá ahí estamos en vivo un chun chun estamos esperando que se conecte ajá, ahí estamos muy bien ahora sí les voy a aportarle el volumen y a ver, saludos si se oye, si nos oyen sí, ¿verdad? sí quiero pensar que sí sí dale para arriba, sí porque están saludando les pedí que saludaran a ver, vamos arriba a ver quién anda por ahí en lo que se conecta y vos yo lo agente Adri Ana Adri saludos Ana a ver, podemos ver los demás comentarios sí no, no, no pues déjame leerlo todos, son todos ok vamos a ver quién anda por ahí en lo que llega Ivonne es Ana estás muy feliz porque estás feliz Ana pláticame Erika hola Joa desde Cuba yo Aima Marisela es yo Aima o yo Aima yo Aima yo Aima creo si no, corrígeme cómo se pronuncia Vicky Erika Marisela dice vas a poner mucho ojo este está bueno dice la imagen se ve un poco quemada dice Adri eh quien anda Denise Picky si se escucha ok perfecto hello hello ah pero desde tu teléfono no puedes pide el aire a ver dámelo a mí pásamelo a mí te lo reenvíemos reenvíamelo a ver esto ya te lo reenvíen a ver vamos a ver para enviarle la liga Ivonne no se vayan no se vayan va a estar bien bueno ahorita ya se va a conectar Ivonne listo no menos listo listo ahí está Adri ya preguntando de que si va a haber live si si hubo nada más que hubo unas fallitas técnicas pero es normal Pati está blanca blanca como su saco es que así se ve blanca blanca soy blanca nieves Johanna desde Colombia tenemos Colombia Cuba Costa Rica wow Joha Johaima así mismo Johaima con A con A eh hola Denise bienvenida chicas hoy tenemos toda intensa ya sé que raro pero gracias a oye dicen que los locutores hacerme parecer Gasparín dicen que los locutores y no es Uruguay wow Colombia presente muy bien muy bien Latinoamérica aquí estamos y el día de hoy tenemos un tema bien interesante para las que quieren saber que es de Browcode primero ella no sabe ahorita le voy a a ver aquí este dice que dice pásame el ID de la reunión te lo acabo de mandar no me mandaste no me mandaste esto el link ID ID tiene numerito sí a mí no me aparece a ver que estás copiando la invitación o de hecho la copié del de acá a ver a ver espere aquí está aquí pégalo ahí por favor Chicho envíalo esos numeritos esos no venía ya casi ya casi se me vayan ahí vamos ahí vamos comparta por lo pronto ay si es cierto hay que compartir porfa compartan porfa para que llegue más gente oye pero es que luego a lo mejor están de que no yo no comparto porque ahí no para que no el que compre parte y comparte comparte la abundancia chicas y le toca la mejor parte le toca la mejor parte déjenme dice quisiera usar mi laptop a ver vamos a ver compartido gracias gracias por compartir ay cómo lo puedo compartir que ahora no sé cómo ah no tienes que seguirte para atrás compartir ah bueno escribir publicación ok publicar aquí aquí no mira cancelar cierra eso ajá ah dónde está el en la publicación ahí abajito está aquí ok sin entrar ok ok muy bien vamos a ver si ya entra aquí 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 ahí 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 ok perfecto vamos a escribir publicación en un grupo ¿quién más viene? ¿quién está aquí? y Alejandra ya se está durmiendo Alejandra no se ve Alejandra no te duermas sorry ya nada más estamos esperando a la invitada problemas técnicos pero son cositas que a veces se van fuera de control Ana Lugo quisiera usar mi laptop ¿para qué? ¿de qué estaba hablando Ana Lugo? ¿están en Zoom también? sí sí estamos haciendo transmisión de Zoom a Facebook eso pero Ana Lago ¿quién es Ana Lago? entonces ya entró alguien hola a la invitada empieza con R tiene una R hola bienvenida ¿cómo estás? hace mucho que no te veía hola hola bienvenida Ivonne ya sé que ya nos dio Mauricio las preguntas y las respuestas pero antes de comenzar quiero quiero ponerlas en contexto para quien no conoce Ivonne yo sé que si sigues el grupo Ivonne es famosa ahí porque publica mucho y está es muy activa en las redes sociales y está compartiendo sus tips y eso pero quiero ponerlas en contacto en contexto más bien y que Ivonne nos cuente su historia así antes de Beauty Angels después de Beauty Angels y cómo ha sido escalando en los cursos Ivonne y cómo ha salido esa lana para pagar estos cursos cómo ha mejorado cómo ha impactado tu negocio muchísimo antes que nada pues gracias por la invitación saludos a todas las chicas que estén por ahí escuchándonos viéndonos y pues quiero motivarlas porque si hay un antes y un después yo tengo estudiando micropigmentación cuatro años atrás un curso otro si he sabido todo lo que yo he gastado hay ocasiones que uno cree que no vas a poder pagar un curso de cuarenta mil cincuenta mil etcétera lo que según el kit y se te hace como un imposible yo veo de repente en los grupos que muchas comentan o que cursos caros pero si hacemos cuentas yo lo había gastado yo creo que el doble en uno de ocho de diez de doce tantos o sea tengo una pared llena los únicos que a mí me llenan porque son los que en verdad me han dado una diferencia en todos los sentidos cuando supe de la academia estaba como buscando la mejor opción pero no me arrepiento pagué con tarjeta mi curso apenas en septiembre octubre del año pasado tarjetazo ¿no? porque era tarjeta y ya desde que llegó el kit es algo sorprendente te sientes respaldada o sea desde que compras desde que llega tu kit sientes como que yo así lo sentí como todo un ejército atrás de ángeles así literal ¿no? de toda la academia el empezar a publicar que llegó el kit que ya voy a estar en una academia con reconocimiento internacional me dio mucha confianza y las cejas cambiaron muchísimo según yo ya sabía todo o sea me decía mi mamá tú para qué compras ya cursos hija tú ya sabes hacer cejas pero no es cierto o sea no había líneas de conexión no tenían una estructura no tenían lo que se necesita para que tu trabajo se diferencie de los demás y ya se pagó ese curso yo lo tomé en octubre en diciembre antes de diciembre ya me habían certificado o sea así se puede cuando uno tiene la constancia y luego tomé con lo que saqué de ahí tomé Removile y y es una satisfacción Removile porque me hablaban las clientes ya sabes de que es que sabes qué te preguntan el precio y fui a otro lado y me la dejaron mal y antes era como sabes qué te tienes que esperar hasta que pase en seis semanas no puedo hacerte nada y ahorita es vente rápido vente y te borras una satisfacción Removile doble tanto para el cliente tanto para el cliente como para ti como el servicio y como la satisfacción propia y pues no me quiero quedar ahí este desgraciadamente en diciembre enero me dio COVID ya no pude comprar el de Glamour pero ya de ahí salió para tomar el de el de Brauco y casi al mismo tiempo compré el de Powder y pues es yo nunca creí que yo iba a poder juntar en 15 días tres semanas para dos cursos pero de uno ha salido otro o sea el miedo se tiene que quedar atrás porque de ahí sale te diferencias algo que me gustó mucho del curso que tomé con ustedes del PRO como el PRO me enseñó a tomar la foto eso hizo la diferencia o sea muchísimo de saber sacar una fotografía de cómo ponerte y la foto es la que vende o sea puedes tener un trabajo muy bonito pero si no hay una buena foto no vende no vende y pues hay una diferencia enorme porque hay la más más solvencia económica como persona me siento feliz fíjense así breve leí un libro se los recomiendo se llama mi querido papá y piensas que va a hablar del papá y le digo a mi hija no me hubieras dado ese libro porque no sabes no les voy a decir de qué trata pero no sabes si a la protagonista de la historia es la que hace todo el caos no sabes si condenarla por ser mala o felicitarla por buscar sus metas entonces algo tan satisfactorio porque me vuelvo a sentir yo o sea ya hice la labor de los hijos de la escuela pero yo y Bo me siento el día de hoy realizada poder hacer algo que me gusta seguir escalando ver las técnicas nuevas yo me propuse yo dije tengo que ser la número uno la primera en graduarse en Debrauco y ahí estoy haciendo mis tareas hay una enorme diferencia maestros de un antes y un después me han dicho que todo es perfecto que todo llega a veces si me lamentaba de que por qué no lo hice antes o por qué no me dijeron que se podía recuperar pero hoy yo estoy aquí para todas las que me estén escuchando para que no pierdan más tiempo porque como dice Pati tiempo es dinero pues bueno tengo poco tiempo pero si se ha recuperado el curso el de powder yo creo que en 15 días recuperé entonces si es una muy buena inversión si hay una diferencia me siento muy bien me siento pues realizada más profesional y es fue la mejor elección que pude haber tomado en mi vida oye Ivonne algo que yo recuerdo que hablé contigo cuando te vendimos el primer curso tú querías un curso avanzado y yo te dije no tienes que venir a conversión te acuerdas esa parte que tú estabas de que no no yo quiero avanzado porque ya soy bien fregona no sé qué y ¿qué fue la diferencia? por venderte en otro lugar porque yo había mandado mis trabajos por ahí a otras personas ajá lado oscuro entonces no y de las que no tan oscuro y que de la luz a esas fueron al revés de la luz se fueron al lado oscuro y me dijeron ¿sabes qué? si te vendo este avanzado mándame tres trabajos y yo los mandé no pues si vas por avanzado pero yo decía no es que yo quiero ir como le digo a mi amiga Karen con la mamá de los pollitos así puede haber másters que son buenos que ya son independientes pero yo quiero ir con quien los hizo a ellos o sea yo quiero ir con la que ha formado a los másters ¿no? ya cuando mando mis trabajos Adri no vas para pero si me dijeron que sí puedo ir avanzado hoy entiendo que a veces es solo por vender que no tienes las bases si recuerda ese audio donde me dice Patty es que tienes los trazos pero no tienes conexiones no tienes una estructura y pues cuando supuestamente ya te trabajaste de apoyo como maestra en otra escuela pues si te sientes como que ¿cómo me dice eso? si ya he tenido yo alumnas y así pero pues hay una diferencia yo quería que mis trabajos se vieran como los de las páginas que se vieran bonitos que se vieran diferentes que sobresalieran entonces me dijeron a conversión y hay ocasiones que uno ya no quiere gastar o o no o piensas que no vas a poder o que no hay el dinero pero si es bueno empezar desde abajo porque pues primero es el uno antes que el dos es lógico y fue bueno porque ahí tú te propones y vas empezando con buenos cimientos es como una casa si no tiene buenos pilares buenos cimientos se va a caer entonces yo ocupaba tener los cimientos para poder avanzar en los demás oye Ivonne tú ya eras Silver Angel o sea ya tenías un curso avanzado ¿qué cambió de coat de brow coat en tu trabajo? pues todo porque al menos yo soy bien inquieta o sea yo soy como el máster de resto estamos en el curso y dibujando y a mí algo repetitivo me aburre yo soy así o sea yo lo que sigue lo que sigue y de brow coat me dio esa libertad hay gente que se les se le facilita más copiar hay gente que ve y le gusta copiar yo no porque dices eso como iba entonces cuando de brow coat te da esa esa libertad esa facilidad de crear para mí fue maravilloso porque es como un niño o sea que te den lo que tú quieras hacer crear recuerdo por ejemplo no me dejarás mentir Pati que desde que hay un nivel que te empieza a pedir las conexiones la línea de conexión media la línea de conexión alta etc y yo desde ahí yo ya empecé a crear mis patrones o sea yo ya no copié el que estaba dije bueno si te están pidiendo la línea de conexión corta hazla ya con los códigos y desde ahí empiezas a jugar o sea te diviertes es muy es placentero para mí fue muy muy padre porque siempre he sido así o sea yo no quiero ser del montón yo aspiro a ser de lo mejor obvio a que mi situación económica mejore yo sueño si me preguntaran cuál es objetivo ahorita el más deseable tener una cocinera siete porque uno como trabajador que vienes vas y etc al menos yo es de lo que más batallo la comida porque tienes que llegar entonces yo sueño con tener la capacidad económica de tener una cocinera la mañana tarde pronto es cuestión de días para que puedas darte de edad o sea ya ni de meses o sea de días para que puedas darte esa ese ese lujito vamos a decirle o esa chiflazón pero aparte chicas cuando nosotros contratamos gente que nos ayuda uno vas a comer rico todos los días vas a estar más feliz vas a tener una alimentación más balanceada y más sana y además te va a dejar tiempo que ese tiempo es dinero oye es una ceja más al día si le quitas lo que lo que gastas de tiempo en en preparar o lo que sea o también cómo te sientes cómo está tu energía cuando estás comiendo cochinada comprada todos los días entonces esa es una gran elección y yo a eso le llamo inversiones no son gastos porque nos están haciendo producir más y nos están haciendo sentirnos mejor mejor anímicamente mejor físicamente y es más hasta la comida vas a ahorrar un chorro y además si te hace el súper que mejor sí mejor ese es mi sueño yo desde niño decía fíjate decía si un día alguien el genio de la lámpara me dijera ¿qué quieres? o el esposo ideal ¿no? ¿qué prefieres? una muchacha que te ayude en la casa o una cocinera yo decía una cocinera o sea una cocinera que te levantes y te tenga ya preparado va a andar estresada entonces lo que dice Pati es verdad cuando tenemos como un motivo por ejemplo en el caso de Nala o cuando ya tienes un motivo es el que te impulsa yo quiero llegar a cierto nivel porque quiero obtener esto y pues es maravilloso porque es lo que te va impulsando y este curso desde la publicidad yo le digo a mis amigas a mis compañeras ahorita Karen publica ponen tus historias que ya va a llegar tu kit todo, todo, todo eso porque las personas de tu área geográfica es en lo que están viendo quién se actualizó quién tiene la nueva técnica y se va pasando el pues ahora sí que no un rumor sino una verdad de que ve con Ivonne porque tiene tal diploma o ve con fulanita entonces este curso para mí de verdad me encantó ahora que fue el presencial también o sea bien las muchachas bien concentradas porque te hace que te pongas a pensar aparte algo también que me gusta cuando haces un patrón y te queda un hueco dices ¿qué hago? tenía que ir ahí también vi eso en las de beauty ellas vienen como más abiertas con más creatividad no te hacen que a fuerzas tengas que hacer un cierto patrón o que tiene que ir aquí entonces con este curso si te queda un hueco tienes 26 códigos entonces dices ah voy a meter este aquí la que supuestamente aquí también otra cosa se rompen las reglas yo por ejemplo mi hijo su línea de conexión ni la tiene corta ni la tiene alta ni media ni central la tiene atravesada o sea le atraviesa la ceja la línea de conexión entonces pues juntase ahí y se ve como una onda o sea es bien padre este curso porque ahora sí que puedes crear todo y no te van a robar el patrón tan fácilmente o si te lo ponen en otra publicación lo vas a reconocer inmediatamente que es tu creación y es que cada cada ceja es como una obra de arte exacto ahorita me acordé Ivonne del kit cuando nosotros creamos el kit cuando las chicas abren el kit premium viene una bienvenida y dice bienvenido a nuestra academia somos beauty angels cuando te unes a nosotros te conviertes en un beauty angel un beauty angel cuida a los demás entre más damos más recibimos siempre tendrás un ángel a tu lado que te ayude a cumplir tus metas y sueños estás listo para ponerte tus alas crezcamos juntos llegamos del mundo un lugar más bello estos beauty angels el límite es el cielo entonces cuando nosotros planeamos este kit planeamos todos esos pequeños detalles porque para nosotros es ir más allá más allá de enseñarte una técnica de que sea su número de que ah ok ya le revisé ya si me manda bien y pues que le vaya bien es su problema sino realmente preocuparnos por las personas porque queremos que tú trasciendas también y realmente dupliques eso con tus clientes que realmente te comprometas con el cliente y tengas tantos clientes felices y satisfechos que te estén recomendando y al final del día lleguemos a la misión de beauty angels que es hacer un mundo más bello una ceja una persona a la vez de hecho tengo ese audio ahí lo tengo recuerdo que me dijiste porque te decían no es que a mí me dijo fulanita y fulanito que yo ya podía estar en el avanzado y me dijiste así literal mira yo puedo venderte el que quieras por vendértelo pero yo no gano por venderte un curso o sea tal vez yo gano del material de la calidad de mi material pero a mí lo que me gusta es cambiarle la vida a las personas y pudiera sonar como que hay es mercadotecnia este en otros lugares que te puedan decir eso o tal vez ni siquiera te lo dicen porque no yo analicé para ti no lo vas a creer pero desde el color del logo a ver aquí son blancos allá son todos oscuros la paternidad porque yo así siento como una familia y a la chica se los he dicho y no porque yo me gane algo por conveniencia si puedo apoyarlas en algo si están atoradas porque a veces da pena como que crees que el máster va a estar ocupado cual sea el máster que tengan y a veces nos da confianza como que con otra compañera preguntarle oye tú cómo le hiciste aquí y yo siempre les digo lo que se les ofrezca si en algo les puedo apoyar si les puedo mandar un video porque yo sé que todas tienen ese sueño y sé que fue verdad lo que me dijiste o sea en el momento que me dices yo a mí lo que me satisface es cambiarle la vida a las personas yo creí que ya no iba a poder ni siquiera pagarle los estudios a mis hijos y que ya no ya no se va a poder ya después les contaré mi historia de cómo en la escuela que estaba cuando me empecé a prepararme me certifique como instructor antes me despidieron porque supuestamente ya me iba a hacer competencia de la dueña de la escuela entonces acá no acá te impulsan a crecer me puse bien triste depresión recuerdo que mis hijos ya no iban a regresar de las vacaciones de semana santa porque ya no tenía no tenía para pagar la siguiente mensualidad la colegiatura tengo dos en prepa ahorita los dos van a universidad y dije ya no voy a poder o sea estaba triste y como ahora pues hay una una facilidad si cambian la vida o sea si es verdad si le cambia la vida a uno si puedes llenarle el tanque de gasolina al carro y sabes también que me encanta que no solo lo material sino que también nos enseñas a vivir desde hacer la meditación cuando tenía depresión escuchaba tus videos todos tus los de youtube los de la página y te motivas o sea si nos cambias la vida al menos a mí si me lo has cambiado y a mis hijos a los que están a mi alrededor porque hay una una solvencia económica diferente me acuerdo que me dijiste cómprate un seguro de gastos médicos y ya tengo mi seguro de gastos médicos mayores o sea es como una tranquilidad ¿no? de decir bueno Dios no quiera pase nada pero sabes que ya hay algo que te respalda pues me has enseñado a vivir no solo a hacer cejas sino a vivir a hacer respiraciones a meditar o sea si me has cambiado la vida es una realidad no fue mentira ese audio es verdad o sea ganas más con cambiarle la vida a las personas porque te bendecimos y yo quiero decirle a todas las chicas que me estén escuchando o sea que la crean que no es marketing que no es mercadotecnia cuando uno se lo propone haces tus tareas te dedicas si cambia la vida si hay una diferencia enorme 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 te acuerdas te acuerdas Ivonne me acuerdo cuando cuando tenías COVID estabas súper depre y súper triste y te dije aprovecha el tiempo ponte a leer haz esto este libro y me escribía ya lo leí me gustó esto y esto y esto Ivonne es bien dedicada y esa es la clave del éxito chicas si nos atoramos en el ay pobrecita es que no tengo eso es que tengo COVID es que no puedo respirar es que no sé qué obviamente es una enfermedad súper grave pero es más como la historia que nos estamos contando cuando le quitamos ese foco ella empezó a crecer yo siento que esa parte te reconstruyó que saliste adelante reformada y no te volví a escuchar de que ay es que no tengo citas ay es que porque ella me pedía consejos no pues hazle sí hazle asá muévele aquí este cambia el logo estuvimos ahí diseñando tu logo te acuerdas entonces cuando eso pasa para mí es no tiene precio es una gran satisfacción saber que que tienes aparte de un negocio tienes un propósito que eso para mí es es muy importante no se trata de hacer dinero por dinero claro que amo el dinero me encanta el dinero y el dinero me ama a mí pero esa parte de tener el la plenitud de decir estoy poniendo mi granito de arena para que este mundo sea mejor bueno pues para mí es es increíble Ivonne pues muchas gracias platícanos tu plan de acción oye nada que ver es que le enviaron unas preguntas pero no no este que ya se aprendió y al final del día le conté cómo es que practicas cómo obtienes ese éxito de certificarte súper rápido practicar diario miren muchachos a todas chicas y chicos que nos estén viendo no pongan pretextos porque si ahorita hablabas de la publicidad yo les he dado consejos a alguien y es que ahorita no tengo o sea yo tampoco tenía pero sale para el logo para la publicidad etcétera para tu branding y para practicar igual o sea no puedes decir hoy no puedo o por ejemplo hoy tengo citas y ya no me alcanzó el tiempo hoy tengo curso yo por ejemplo este de Brauco yo tenía trabajo yo iba a dar un curso de fibroblast a Mérida lleno el curso lleno de hecho era un día lleno y luego otro día un personalizado y compro el curso pues todavía antes de subirme al avión antes de que te digan que lo pongas en modo avión revisando o sea ese es el tip ese es el secreto no dejar para mañana ya mañana lo mando algo que me encanta de ti Pati como máster es que revisas diario no eres de las que hoy sí mañana no hoy sí mañana no porque ya entonces te revisan tres veces por semana o sea diario 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 estaba yo en Mérida chicos y por ejemplo me acuerdo que iba por con Karen y no había señal y nos bajamos a comer y le digo bájate aquí déjame voy en el carro a ver dónde encuentro señal para mandar mi tarea y no es que uno sea como loco obsesivo no pero tienes la emoción al menos yo así soy tienes la emoción y por ejemplo si yo iba a dar mi curso tienes que preparar todo aros las camillas etcétera y yo a las 11 o 12 veía que ya me había revisado Pati pues me paraba a las 6 a hacer mi siguiente patrón para mandarlo y si ya terminas y ya te revisaron en la noche bueno hay veces que por ejemplo ahorita que tomé el depowder y tenía mucho trabajo gracias a Dios llegaba y me recostaba y decía mañana lo mando mañana y decía no te acuerdas unos memes que ha subido Adri que también como la quiero Adri fue mi primer contacto para mí Adri es el eslabón de oro porque gracias a ella pues ya me canalizó ha subido uno donde está el cerebro ¿no? que le dice ya practicaste hoy y te paras de la cama entonces aunque esté cansada me paro yo en mi cuarto en mi recámara tengo una mesita tengo un aro y un cajón lleno de látex y pigmentos y ahí estoy el maestro Ernesto uno me lo regresó como 7 y mandaba el uno y mandaba el otro y a veces él revisa en la mañana pues ya me revisó ahí ve el otro ¿no? entonces ese es el secreto no dejarlo para mañana que no se desanimen porque si yo que practico diario que tengo trabajo en ese adiós cuando me regresó como 7 7 yo decidí dije no powder no es para mí yo creo que me quedo con microblading porque la zona de confort de 50 ahorita he vendido ¿no? entonces ya cuando por fin el chiste es no desistir que si te lo regresa no te lo tomes personal o digas es porque no me quiere o o es porque no quiere pasarme no o sea algo te perfecciona y si o sea te detalla no hace el trazo así me acuerdo que tú por ejemplo te mandaba la foto y me decía ahora mándame la otra mándame la izquierda mándame las dos entonces ya mejor yo mandaba las dos desde el inicio ¿no? pero si ese es el secreto y si se puede uno certificar rápido no no tienes que durar años o meses cuando uno se dedica cuando tienes esa constancia de practicar vas a pasar porque vas a pasar o sea si te lo estén regresando yo me atoré en diseño me preguntaban ¿te sale la primera en algún momento? no todas iniciamos así batallando y diseño va para atrás y del uno al dos más recto y yo decía yo le veía ¿dónde? ¿dónde? pero ya cuando te perfeccionan o sea los diseños van saliendo más bonitos para eso están ustedes entonces practiquen diario y para que se certifiquen rápido y pueda yo me certifique y les aumente mil pesos a las cejas claro porque y me dicen ¿por qué subió? porque ya tienen más valor porque ya tengo una certificación porque uso los mejores insumos del mundo etcétera etcétera entonces las mismas clientas te pagan el curso que tomaste y lo ven están al pendiente oye Boniel claro entonces ya saben que si hubo una certificación va a costar más por eso vienen antes de que me la ose tip de marketing chicas lo que crea más valor en nuestros clientes con credibilidad es uno testimonios que lo escuches de otra persona número dos es testimonios se me fue por completo bueno la tercera les debo la segunda son las certificaciones cuando la gente ve que estás subiendo y te estás actualizando y están constantemente subiendo de nivel eso hace que la gente venga contigo que tengas variedad de servicios es el número dos que puedas resolverle un problema pero lo que crea confianza son testimonios y certificaciones no es lo mismo comprar no sé una algo tecnológico y ver que trae el ISO 912 el ISO no sé qué que no sabemos qué fregados es pero dices ah pues trae esa certificación es bueno entonces es igual con nosotros cuando nosotros tenemos una certificación quiere decir que pasamos por un estándar de calidad que hace que nuestro trabajo sea superior al de todos los demás Ivonne muchas gracias por compartir muchas gracias por ser parte de Beauty Angels muchas gracias por tu energía por lo que nos aportas al grupo por todas las correcciones que me haces me encanta porque a veces en los cursos los vemos tantas veces y los escuchamos diferentes personas que ya no detectamos a lo mejor un errorcito de ortografía un esto Ivonne es detallada es me dice aquí falta una coma perfecto lo arreglamos entonces gracias por todo eso gracias por tu tiempo y gracias sobre todo por tu confianza por dejarnos entrar a tu casa por dejarnos entrar a tu vida y hacer que la misión de Beauty Angels se cumpla no muchas gracias a ustedes algo que también quisiera remarcar antes de irnos es del curso online o sea para mí fue una maravilla una diferencia este porque el presencial muy bueno yo no digo que no pero si son fácil 10 mil pesos más de viáticos de camiones de hoteles o más más lo que cuesta el curso la diferencia exacto o sea son 10 mil más de lo que de lo que voy a gastar entonces el pro para mí es una maravilla porque los tengo ahí los tengo ahí y ves o sea ves con la cámara la plataforma muchas veces también se van porque ay acá está más barato yo yo vi antes de entrar a Beauty otras plataformas y nada que ver o sea acá la definición la sí el video todo 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 en alta definición se dice sí para ver los videos la calidad desde que ves cómo se está rellenando lo que hace el profe Ramsés con su microscopio ¿no? desde cómo se hace el trazo si pones la aguja de lado o sea no se van a arrepentir ese es un mito un miedo que hay de si sirve un curso online un online pro es prácticamente como si lo estuviera aquí en mi cabina o en mi casa entonces gracias a ustedes por tener esa opción por no arriesgarme a lo mejor en ese momento este poder tomar ese que a mí me encantó gracias por invitarme gracias más bien a mí por permitirme ser parte y pues aquí seguiremos apoyándonos que a todas las chicas que no desistan que se agarren a otra a su compañera de curso o hacer la cadena así como salen en las fotos ¿no? que todas con sus brazos así así aunque sea por mensaje aunque estén en otra ciudad pero que se agarren unas con otras porque todas merecen y todas van a lograr en algún momento tener sus alas claro que sí de hecho aquí ahorita tenemos tres cuatro lámparas tres cámaras es un equipo que a lo mejor no se imagina la gente lo que hay detrás les digo me dicen oye es que el presencial es que no voy a ver le digo aquí vas a ver como si lo estuvieras haciendo tú vas a tener esa visión cuando estás en un presencial a veces hay diez personas ahorita con la sana distancia no te puedes asomar realmente no puedes ver con esa perfección que te dan las cámaras y que y vas a tener esa misma experiencia o para mí es mejor yo acabo de tomar varios entrenamientos que tomaba que no son nada que ver con esto los de Tony Robbins que los tomaba presenciales y yo decía es que el estadio la energía de las trece mil personas no me voy a concentrar no hombre cuando lo probé en mi casa digo ojalá que esto dure siempre porque tengo el control de lo que voy a comer no tengo que estar pensando en un estadio que me voy a comer un hot dog y que me voy a comer comida chatarra y que voy a estar ahí sufriendo porque yo tengo unas unas alergias alimentarias no tengo ese estrés de oye el Uber para llegar a tiempo al curso levántate esos cursos terminan a las tres cuatro de la mañana y levántate a las seis toda tontada para bañarte o sea aquí me levanto y si quiero estar en pijamas estoy en pijamas pero lo hago y sentí la misma energía sentí que dije no no lo voy a cambiar ya he tomado tres cursos así y digo qué padre que ahorita exista toda esta tecnología para que podamos apoyarnos y para que no haya excusas que realmente lo hagas no te importe cómo lo importante es hacerlo estaba escuchando a Gary V que es uno de las personas que sigo de marketing y dice la perfección es el estándar más bajo cuando tú aspiras a ser perfecto nunca vas a poner acción tienes que empezar y una vez que empiezas ir creciendo ir cambiando ir modificando el fracaso es lo que nos hace crecer y es lo que nos hace ir hacia adelante imagínate si no fracasaras nunca pues ay todo está bien todo está bien ay que padre todo está bien ahí te quedas pero oye me falló esto se te despierta la creatividad buscas otras cosas entonces todas esas cosas que nos pasan son mágicas y todo tiene un porqué y ya nos vamos Edith un beso Ivonne muchas gracias Ivonne por estar aquí con nosotros y compartir todo con toda la gente las chicas y los chicos que nos están viendo les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros los esperamos en nuestro siguiente en vivo por favor compartan 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 esto en vivo entren a nuestro canal de YouTube también en Instagram síganos podcast estoy haciendo un podcast que está buenísimo no es porque lo he hecho yo de verdad que modesta pero está muy bueno les va a servir tienen muchos tips para que vendan tienen muchos tips para que aprendan a llevar un negocio porque un negocio yo digo es como la paternidad no viene con un manual de indicaciones no viene como esto te va a pasar y son 20 años de experiencia que puse en ese podcast todos los sueños lo que he llorado lo que he reído tal está ahí Enrique Empoderada y Latina y ya lo puso ahí mientras te estás bañando está en YouTube está en Spotify lo puedes encontrar mientras te estás bañando te estás peinando te estás arreglando escúchame te va a encantar aquí está el link en los comentarios ya lo puso Adri gracias Adri este para que entren ahí y denle like por favor cuídense mucho los queremos el límite es el cielo el límite es el cielo bye 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 Adiós.